A veces nos quejamos de esta vida, sin ver a nuestro alrededor Y échenle pluma please, a ver que opina, esta es otra Transitaba en el centro de la ciudad, renegaba del aire acondicionado Que no quiso funcionar, no había nada que no me hiciera enojar La verdad que me quejaba hasta del tono que traía en mi celular El semáforo marcaba una luz roja, y un chamaco brinco al cofre de mi troca Sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar Empecé a reflexionar Mientras el niño limpiaba el parabrisa Un anciano de algunos ochenta años decía llevar la noticia En sus manos el periódico traía Yo sin habla solamente lo escuchaba, la verdad no lo creía En voz baja le pedí que se acercara Pregunté por cada uno cuánto gana Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día Para que no me despidan Le propongo que se vaya a descansar Se los compro, le pagué y le di propina al chamaco por igual El calor nunca dejó de presionar A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, lo acompañan sus muletas A pesar de que le faltaba una pierna alegre Lo escuché silbar De su casa es el pilar De porcilla tenía un nudo en la garganta Y una niña con pintura en su carita tiró al aire tres naranjas Con su número nadie se impresionaba Fue muy clara cuando nos dijo su ayuda La quiero para mi hermana Con sus ojos apuntó hacia la banqueta Donde estaba una pequeña muy enferma La verdad es que no quiero que se muera por sus medicinas caras Aunque ya esté desahuciada Casi a diario nos quejamos de la vida Cuando muchos van luchando por el mundo Por una comida al día Habrá quienes ni siquiera se imaginan Dicen donde y es cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina Les parece si enfrentamos el problema Ayudemos con un granito de arena Les propongo que cuando les toquen rojo Si se puede lo analizan Nada más saber en qué opinan Y ahí se los dejo de Tarea Fleves Ánimo